qué hermosura loco qué hola qué tal positrones cómo se encuentran espero que estén bien hoy estamos haciendo chucos hoy es domingo de chucos así que bueno que yo le he mostrado muchas veces cómo se hace los chucos guatemaltecos verdad que sí estamos en vivo aquí estamos en vivo con la gente y estamos con una cervecita una coronita por aquí y a disfrutar de estos chucos positrones así que sencillo mi gente estamos activos y vean el proceso sigan viendo así está quedando mi gente el guacamole le vamos a meter ahora un poquito de cebolla el limón y un poco de sal ya ustedes saben cómo eso va a quedar normal bueno gente estamos con el proceso bien adelantado aquí tenemos ya las salchichas hervidas con ese pollo aquí nos dieron una receta como mantequilla para ponerle por arriba aquí tenemos ya el guacamole ya más y verdad guacamole aquí tenemos el pan que también va tostado aquí y por aquí tenemos también una coronita para pasarla bien y no aburrirnos y estamos también en directo ahí saludos para la gente que está en el directo saben que lo que sigamos ahí wow pero mi gente aquí estamos terminando el pan para después romper todo eso mira mira la gente que están activa ahí con el dominio positrones ya saben que lo que van a salir también en el directo ahí fue ahí mi madre casi a comer ahí viene la preparación el momento más importante hermano dios mío padre santo chucos chapines el momento más esperado el momento más importante ok vamos a comenzar ok para eso que para esa vaina bien 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 repollo guacamole mira 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 hay gente vean y van a decir yo sé que hay mucha gente que dicen de que este y este dominio desgraciado haciendo la vida imposible ay dios mío estamos en directo mi gente también vean estamos en directo también ahí con la gente positrones también hablando ya saben que lo que estamos también grabando aquí mi gente vean cómo se ve eso dios ay 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 gracias guatemala por existir de todo le vamos a poner ya verdad si ahora tú lo cierras un poquito ahora lo vamos a cerrar un poquitito y así quedó nuestro chiquito no no pero déjalo torsigo ahí hay gente gente ay 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 no me diga a mí que usted no lo está deseando en este momento por favor no me lo diga miren qué bonito se ve eso bendiciones familia positrona ahí está valesa preparando el de ella ahora ya te faltó mostaza dice martita odio la mostaza no me gusta para nada la mostaza estamos en directo mi gente también así que si me oyen hablando porque estamos en directo no me gusta para nada mi gente la mostaza para nada para nada la odio dios cómo está quedando eso ok vanesa porque tú te echaste más al tuyo que el mío no va bien y consigue vea mi gente que le echó mal de ella que el mío le echó mal de ella que el mío guáfara guáfara uy mi madre cómo se ve eso loco ya podemos meterle la muelita vamos al flow vean cómo se ve eso mi gente guau loco qué hermosura loco guau chalavidas guau 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 Mira la cámara Díselo a ellos Tiene la boca toda sucia Dale, sabrolea, sabrolea ¿Cómo es? Guay, como se lo traga Muchacha ¿Está bueno, Vanessa? ¿Te gustó, Vanessa? Ahí, ahora me toca a mí Y ahora me toca a mí Estamos haciendo mucha maldad en este momento, Vanessa Porque hay gente seguramente con esa hambre Pierde esos chucos Y vamos a hacer que mucha gente ahora se ponga a la cocina ¿Se siente? El ajo El ajo Buenísimo Bueno, bueno Me toca a mí, me toca a mí Mami Mami Mira, Jeffrey No, la gente sabe de que no le paro nada No, eso es uno de los que piensan Chucos, guatemalteco Wow La felicidad Eso se llama felicidad Eso se llama felicidad ¿Cómo fue? Oye, la gente me está diciendo Que tú me echaste chingas a mí Y tú y yo llenas Y yo vacío ¿Cómo está, Jeffrey? De 1 al 10 Oye, 20, 30 Ok Claro Miren Oye Delicioso, mi gente Muy bueno El final El próximo Lo vamos a hacer ¿Cómo que se llama? Mixta Mixta Dios lo bendiga mucho Dejen su opinión ¿Cómo ustedes bien? ¿Qué quedan? ¿Quedan bien o mal? Buenísimo Lo quiero mucho Estamos con citrona, mi gente A terminar de comer Bendiciones, pocitrones Bendiciones, mi gente Gracias.